¡Aprende con Eddy! ¡Eddy, ¿qué está pasando? ¿Buscas algo? ¡Hola, Eddy! ¡Menuda la que has montado para encontrar tu trompeta! No te preocupes, gracias al lío que has montado se me acaba de ocurrir un juego con el que divertirnos. ¿Qué te parece si ordenamos tus juguetes por colores? ¡Ya sabía yo que te iba a gustar esta idea! ¡Mira, Eddy! Aquí tenemos varias cajas de colores donde podemos ir metiendo los juguetes una vez los separemos. ¡Genial, Eddy! ¿Por qué color quieres empezar? ¿Rosa? ¡Perfecto, Eddy! Pues ahora vamos a ir apartando los juguetes que sean de color rosa. ¡Veo que estás teniendo problemas para decidirte, Eddy! Como tus juguetes tienen colores diferentes, no te atreves a señalar uno rosa, porque no hay ninguno que sea solo rosa. Así que los separaremos teniendo en cuenta cuál es el color principal. ¡Veo que lo has entendido! Tu guitarra rockera tiene varios colores, pero el principal es el rosa. Así que va a la caja de juguete rosa. ¡Veamos! ¿Qué más juguetes cuyo color principal es el rosa tenemos por aquí? ¡Eso es, Eddy! ¡Ya le has pillado el truco! ¡Así que estos van a la caja rosa! ¡Listo! ¿Qué te parece si ahora vamos a por los juguetes verdes? ¡Muy bien, Eddy! ¡Tu pólido hecho con materiales reciclados, aunque también es amarillo, azul o morado, es principalmente verde! ¡Así que va a la caja de juguetes verdes! ¡Veamos qué otro juguete verde tienes por aquí tirado! ¡Tu marioneta reciclada! ¡La verdad que tienes muchos juguetes hechos por ti mismo! ¡Eres todo un vanitas, Eddy! ¡Listo! ¡Hemos terminado con los juguetes verdes! ¿Qué te parece si ahora vamos por los juguetes de color... ¡Amarillo! ¡Perfecto, Eddy! ¡Metemos tu coche teledirigido en la caja amarilla! ¿Qué más juguetes amarillos hay por aquí, Eddy? ¡Eso es! ¡Tu submarino reciclado y tu pelota de tenis a la caja amarilla también! ¡Pues ya solo nos falta un color, Eddy! ¡El rojo! ¡Genial, Eddy! ¡Cogemos tu camión de bomberos, tu pala de la playa, estas piezas apilables! ¡Y aunque no la has señalado, voy a coger también la trompeta! ¿Qué pasa, Eddy? ¿No quieres que coja la trompeta? ¡Ah, claro! ¡Quieres jugar con ella! ¡Disculpa, Eddy! ¡No me daba cuenta! ¡Pues ahora que hemos ordenado los juguetes por colores, ya puedes darnos tu concierto de trompeta! ¡Sin miedo, Eddy! ¡Sópla lo más fuerte que puedas! ¡Eddy! ¡Vaya puntería más buena tienes con la trompeta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué haces con esos calzoncillos? ¡Ah, ya entiendo! ¿Quieres poner la lavadora pero no sabes cómo? ¡Mira! Esta lavadora tiene dos tambores, uno para ropa de color y otro para ropa blanca. ¡Claro, Eddy! La ropa blanca y la ropa de color no se mezclan, porque si no, la ropa blanca saldría de la lavadora coloreada. ¡Venga, Eddy! A ver, ¿dónde va ese calzoncillo? ¿Con la ropa blanca o la de color? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si el calzoncillo es blanco, Eddy! ¡Tiene que ir al tambor de ropa blanca! ¡Ugh, Eddy! Sí, ya veo que has manchado los calzoncillos, pero de todas maneras, como son blancos, van a la lavadora de ropa blanca. ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Pues veamos qué más ropa hay por aquí. ¡Tu bañador, Eddy! A ver, ¿a qué lavadora va? ¿A la de ropa blanca o a la de ropa de color? ¡Eso es, Eddy! Este bañador con tantos colores va en la lavadora de ropa de color. ¡Veamos! ¿Y esta camisa? ¡Eso es, Eddy! Esta camisa jaguayana también va a la lavadora de ropa de color. ¡Ey, Eddy! ¿Y estos calcetines que huelen tan mal? ¿Pero el color predominante en ellos no es el blanco? ¡Baj! Sí, Eddy, hay que echarlos cuanto antes a la lavadora de ropa blanca. ¡Huelen fatal! A ver, cogemos otra prenda. ¡Eso es, Eddy! La gorra verde y amarilla a la lavadora de color. ¡Ajá! ¿Y este pantalón de chándal? ¡Ya le has cogido el truco, Eddy! Pues vamos a coger la última prenda de ropa. ¡Tu peluca de payaso! ¡Listo, Eddy! ¿Ves cómo es muy fácil? ¿Y vosotros? ¿Alguna vez habéis ayudado a poner la lavadora? ¡Es muy divertido! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¿Eh?